Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido Siempre en el ser hermoso que te has convertido Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Por favor no crezcas más Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a la hermosa princesa, a Yamilet, agradezco la atención de hacer uso de la palabra y ser partícipe de esta linda velada. En esta noche de ya 27 de diciembre del 2023, es la voluntad del Hacedor de Vida brindarnos salud y dicha para presenciar el esfuerzo y el sacrificio de sus padres para cumplir el sueño de su princesa. Yamilet, esta noche quiero decirte que llegar a este momento no ha sido fácil, en tu vida has tenido obstáculos, días de lluvia donde las lágrimas alaban tus mejillas, pero con el cuidado, cariño y amor de tus padres has vencido la adversidad. Hoy estás en otra etapa de tu vida, la fantasía de niña ya ha quedado atrás, es momento de que lo guardes en tu cofre de recuerdos, es momento de que disfrutes tu noche, solamente tus sueños seguirán fieles contigo. Llévalos al infinito azul del cielo, contempla la noche sin que te desnumbre el río de las estrellas, contempla el color de las flores y empápate de tu esencia, vuela como una mariposa y libra las espinas en este camino y en esta vida. Las gotas de lluvia que hoy cayeron no son más que bendiciones y lágrimas de alegría de los seres queridos que hoy ya no están contigo, sigue disfrutando tu noche y siempre sigue buscando tu felicidad, levantemos nuestra ropa y digamos salud. Con el aplauso que se escucha esta noche, el río público, como cliente, un poco de ahí tenemos lo que es el regalo del FESDA. A ver, es un bufón, ¿sí? Válido por 40. comenta, deberia hacer el aplauso para les escucha hermosa. ¡Estr Fell justo cómo miren, se acuerde! Gracias por ver el video.